¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a PromDreams. En la parte anterior, después de conseguir la llave para el aula de música, fuimos a ver unas escenas opcionales donde se mostraba por fin qué fue lo que le hicieron las tres chicas a Dolores y las razones detrás de cada una. Al final, la más hija de puta de todas con diferencia es Brooke. Y bueno, pues después de eso ya nos fuimos al aula de música y nos encontramos con una especie de puzzle relacionado con un piano y las partituras. Entonces, bueno, vamos a continuar, pero... Bueno, agradezco la ayuda, pero me habéis dejado ya resuelto el puzzle, entonces pierdo un poco la gracia. O sea, si hubiera pedido ayuda, vale, pero no la había pedido, así que bueno, en fin, para la próxima o lo resuelvo antes de terminar el vídeo o digo que no quiero ayuda o algo de eso. Así que bueno, pues venga, vamos a poner directamente la que es. Vale, sería la partitura esta, no, no sé, no voy a leerlo porque no sé cómo se dice, pero básicamente significa sueños de amor. Vale, sí, es la que sonaba al inicio, ¿no?, de cada una de las rutas. Bueno, no nos hemos quedado sin manos. Suena como que algo se abrió. Seguro que es la taquilla esa, ¿no? Efectivamente. Bueno, al menos esta vez no es una cabeza. Pobre Kyle se quedó traumatizado con eso. Me pregunto si Dolores realmente espera que perdone lo que hizo al hacerme leer esto. No, no puede ser. Tan loca como esté, tiene que saber que nunca podría perdonarla por esto. Pero entonces, ¿por qué mantenerme vivo? ¿Por qué siquiera molestarse en tratar de contarme su historia? No lo entiendo. A ver, ¿aquí ya se pondrá en acción el plan de las chicas? El día comenzó tan rutinario y lúgubre como cualquier otro. Fui a clases como siempre. Evité a todo el que pude, como siempre. ¿Cómo podría haber sabido que el comienzo del peor momento de mi vida me estaría esperando en el pasillo? Ahí viene. Ahm, ¿perdona? ¿Dolores? ¿Sí? ¿Necesitabas algo? Ah, lo siento. ¿Te atrapé en un mal momento? Necesitaba decirte algo, pero... No, está bien. Tengo tiempo. No quise ser insolente contigo. Lo siento, Nila. No te preocupes. Todos tenemos un mal día a veces. Lo entiendo. Quizás esto te haga sentir mejor. Verás, alguien me pidió que... Oh, está dudando. ¿Alguien te pidió que...? Alguien me pidió que le ayudara a invitarte al baile de graduación. Vamos, Nila, no bromesas así. ¿Qué querías decirme realmente? No, lo digo en serio. No es una broma. Jo, me da mucha lástima que ni siquiera se lo crea. Que no piense que de verdad alguien quisiera estar con ella. Entiendo si eres consciente de este tipo de cosas. Puedo ver que has estado pasando por un mal momento últimamente aquí en la escuela. Pero es exactamente por eso que me ofrecí a decírtelo en primer lugar. Pensé que quizás ayudaría a alegrarte. Sí, claro. Entonces, si ese es el caso, ¿por qué esta persona no viene y me pregunta por sí misma? Bueno, verás, es algo tímido. ¿Conoces a Kyle, el nuevo? ¿Te refieres a... Kyle Mason? Ahora sé que estás mintiendo. Como si un chico popular como él quisiera ir con alguien como... No digas eso sobre ti misma, Dolores. Eres tan inteligente y en el fondo eres muy amable. Kyle no es el tipo que juzga a alguien por ser diferente. Creo... Creo que ve esas buenas cualidades en ti. Incluso cuando otras no lo hacen. Sí, desde luego a Nila se le da bien mentir. Oh, cierto. Acabo de acordarme. Mira, déjame ponerlo en mi teléfono. Me imagino que no has revisado las noticias de los estudiantes últimamente, pero... Tal vez esto te ayude a sentirte mejor al respecto. O la falsificación de Maggie, ¿no? Empiezo a preocuparme por el baile este año. Tengo a alguien en mente, pero no sé si tengo el valor para invitarla. Su nombre es Dolor... ¿Lo ves? Te dije que era en serio. Él es un gran chico, Dolores. Y también es honesto. No mentiría sobre algo como esto, tío. Me da mucha rabia que metieran al pobre Kyle en todo. Y él sin tener ni puta idea de lo que está pasando. Creo que... Realmente deberías darle una oportunidad. Podría ser el comienzo de algo maravilloso entre ustedes dos. Yo... Yo... No puedo creerlo. ¿Alguien como él... ¿Con alguien como yo? Así es. ¿Así que le dirás que sí entonces? Sí. Claro que iré con él. Muchas gracias por decírmelo, Nila. No tienes idea de lo mucho que significa para mí el escuchar por fin algo como esto. Oh, me alegro tanto. Le avisaré luego durante biología. Y... ¡Felicitaciones! Sé que se divertirán mucho juntos. Ya me está doliendo pensar en el momento en el que vaya a hablar con Kyle y él se quede como... ¿Qué me estás contando? En retrospectiva, era tonto creerle. En mi corazón lo sabía. ¿Cómo un chico popular como ese querer tener algo que ver con una monstruosidad como yo? Pero lo que pasa con los sueños es que es demasiado fácil dejarse llevar por ellos. Incluso después de todo el dolor que me causó mi sueño, aún así me negué a dejarlo ir. Tenía tantas ganas de creer que finalmente iba a hacerse realidad. Nunca pensé que me vería a mí misma usando algo como esto. Se siente... Bien. Quizás después de todo los vestidos de graduación no son solo para la gente hermosa. He estado esperando esto por tanto. Es como un sueño hecho realidad. Todavía no sé lo que ve en mí, pero... Kyle, me pregunto si realmente eres lo que he estado esperando todo este tiempo. El que hará que todo vuelva a ser mejor de nuevo. Me sumergí totalmente en la fantasía que tan desesperadamente quería que fuera verdad. Usando el poco dinero de mamá que la tía se molestó en darme, compré mi propio vestido de graduación. Y cuando Nila dijo que necesitaba encontrarme con mi cita en la escuela en lugar de dejar que me recogiera, ni siquiera lo pensé dos veces. Cada vez más me sentía enamorada del chico que creía que me quería. O quizás simplemente me estaba enamorando de la idea de ser querida en primer lugar. A veces es difícil distinguir la diferencia. Pero no pasó mucho tiempo hasta que la fantasía se derrumbó ante mí, revelando la fea e insoportable verdad. Cuando el baile finalmente llegó. Uff, vamos allá. Esto no va a acabar bien. Ahí está Kyle. Así que este es el baile, ¿eh? Es un poco diferente de lo que había imaginado. Supongo que esperaba algo un poco más romántico. ¿De qué estoy hablando? Será bastante romántico siempre y cuando Kyle. Ah, ahí está. Oh no, ¿qué hago ahora? Nunca he hecho algo así antes. No, no puedo acobardarme ahora. He esperado una eternidad por esta oportunidad. Puedo hacerlo. Simplemente iré y hablaré con él como una persona normal. No puede ser tan difícil, ¿verdad? Uff. Hola, Kyle. Oh, hey, Dolores. ¿Cómo te va? Por lo menos la trata bien. Yo, um... Genial. Todo está yendo genial. Solo estoy tan feliz de estar aquí. Honestamente, pensé que nunca tendría la oportunidad. Bueno, me alegro de que pudieras venir. Espero que te diviertas esta noche. La pregunta es, ¿quién es la pareja de Kyle? Porque... A San Giles llegó ya después de lo de Serena, ¿verdad? Entonces ella no puede ser. A no ser que haya venido solo. Sí, yo también, Kyle. Esto es raro. Ella ya debería estar aquí. Oh, sí que tenía cita. Es verdad que iban a... Iban a hacer una competición, ¿no? Para ver con quién iba Kyle. ¿De quién hablas? ¿Una amiga tuya? Podrías decirle así. En realidad, ella es mi cita. Fue algo de último minuto, así que acordamos venir aquí y algo me dice que va a ser Brooke para que joda aún más. ¿Tú cita? Pero... Pero pensé... ¿Eh? Ey... ¿Estás bien? El pobre Kyle, que no tenía ni idea. Yo... Yo... No... No, 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 no. Esto... Esto no puede estar pasando. Yo estaba... Se suponía que nosotros... Tengo... Tengo que irme. Tengo que... Tengo... ¿Qué fue eso? Sea lo que sea, espero que esté bien. Las palabras vinieron como una flecha a través del corazón. Como un rudo despertar de un dulce y hermoso sueño. Mi peor miedo se había hecho realidad. El chico que pensé que iba a ser el único, apenas reconoció mi existencia. Había sido engañada. Y en mi desesperación me dejé caer por esa mentira. ¿Cómo? ¿Cómo pude ser tan estúpida? No hay manera. No hay manera en que nadie podría... Esto... Esto es como siempre va a ser, ¿verdad? Nunca nadie me querrá. Nunca nadie me amará. Voy... Voy a estar sola para siempre. Brook, por favor. No tenemos que hacer esto. Vale, era Nila la que estaba hablando. Silencio, Nila. Esto no se termina hasta que yo lo diga. Vale, así es como descubrió que fueran ellas. Oh, es que directamente fueron a por ella. En serio, Brook. ¿Realmente también tenías que traernos a nosotras? Quiero decir, tú eres la que tiene algo en contra de ella, ¿verdad? No tú también, Maggie. Ambas están en esto tanto como yo. ¿Realmente crees que os dejaré ir tan pronto? Pero, Brook... Nila, tú... ¡Me mentiste! ¡Mentiste! Confié en ti. Tú... Tú... Dolores... Y yo... Pues sí, te mintió, Dolores. Lástima que no te hayas dado cuenta antes, ¿eh? Aunque para ser justos, no solo debes culpar a Nila. Podrías llamarle un esfuerzo grupal, por así decirlo. ¿Qué? No me digas... Oh, te lo diré. Las tres estamos en esto juntas. La dulce y honesta Nila hizo de la perfecta y confiable mensajera. Aunque supongo que ahora no parecerá como tal, ¿verdad? Realmente tengo que darle crédito a Maggie. No estaba segura de que una atleta tonta como ella pudiera imitar una página de inicio tan convencente. Solo sirve para demostrar que no puedes juzgar un libro por su portada, ¿no es así? ¿Qué? 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 Pero... ¿Por qué? ¿Por qué harían algo así? ¿Qué demonios jamás les hice? Bueno, para empezar, eres una niña triste y patética que parece que no puede aceptar la realidad. Quiero decir honestamente, ¿qué hombre conoces que quisiera estar con alguien como... bueno, tú? Estar atascada en una silla de ruedas no es exactamente una cualidad atractiva, ¿sabes? ¡Bruck! ¡Eso es horrible! ¡Oh, por favor, eso no es la verdad! Como sea, la otra razón es simple. Te interpusiste en mi camino. ¡Bruck! ¡Espera, ¿qué estás? Seguramente sabes acerca de la beca al mejor estudiante. Después de todo, eres la candidata principal para ella en este momento. Esa beca es mi última oportunidad de entrar a Yale, para ser exitosa como mi padre. ¡Y no voy a dejar que una maldita inválida me quite eso! Casi leo lisiada. ¿Qué? ¡Déjame ir! ¡Déjame ir sí ya! ¡Dolores! ¡Basta, Brooke! ¡La estás lastimando! ¿En serio? ¿Qué mierda ha estado mal contigo? ¿No has hecho suficiente ya? ¡Esto es bajo incluso para ti! ¡Jesucristo! ¡Podrían callarse ya! ¡No voy a dejar que esta pequeña perra malcriada me robe mis sueños! ¿Ahora van a mantener su boca cerrada o tendré que arruinarlas a ambas también? ¿Ah? Eso pensé. Entonces, ahora, tal vez esto te ponga de nuevo en tu lugar. ¡Joder! Por momentos odio más y más a Brooke, tío. ¡Jesucristo! 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 ¿Cómo se sienten? ¿Ah? Suena mejor que te acostumbres, porque así es como el mundo real trata a las sanguijuelas inútiles como tú. Empieza a pensar que Brooke sí que se merecía todo lo que le hicieron, ¿eh? Las otras no, pero Brooke, joder. ¡Para! ¡Para! ¡Por favor! Bien. Solo porque tengo cosas más importantes que hacer. Déjame decirte esto. El mundo tiene muy poco espacio para gente como tú. Llorar por tu soledad será la menor de tus preocupaciones. Así que ¿por qué no te ahorras a ti misma y al resto el problema y te mueres ya? De todas formas, no creo que tu precioso Kyle te extrañe mucho. Terminamos aquí. Vayamos a la fiesta antes de que alguien nos vea. ¡Joder! ¡Maldita sea! ¿Qué demonios estaba pensando? Dolores, yo... Nila, no. Sabes qué pasará si Brooke te ve ayudándola. No arruines esto más de lo que ya lo hicimos. ¡Vámonos! Lo siento. Lo siento tanto, Dolores. No sé si tendremos más diarios Quizás de cómo consiguió los poderes satánicos Pobre Kyle, es que encima él es tan víctima casi como la propia Dolores Bueno, por lo menos me alegra ver que no la trató mal en ningún momento Kyle simplemente fue amable y no tenía ni idea de lo que estaba pasando Tal vez podría haber detenido esto Tal vez nadie hubiera tenido que morir ¡Maldición! ¡Maldita sean todos! Tengo, tengo que seguir, tengo que descubrir la verdad, toda la verdad Si voy a detener esta matanza No importa lo feo que se ponga No importa qué tan culpable me sienta No importa por lo que Dolores haya pasado ¡Debo detenerla! ¡Debo hacerlo! Vale, no, no me han dado ninguna llave, ¿verdad? Tendré que salir, supongo, del sitio Bueno, de nada me sirve seguir llevando estas Dejaste atrás las partituras de música, ¿vale? Y pues... ¿Qué demonios fue eso? ¿Se derrumbó el suelo? Sonó como si viniera de la clase de arte Sí, se ha derrumbado el suelo ¿Ah, eso significa que ya puedo ir a la estatua? ¡Wow! ¡El suelo colapsó! Así que supongo que esto fue aquel sonido Espera, ¿qué es eso? Creo que puedo ver la habitación de abajo Pero está muy oscuro para fijarme en ningún detalle Quizás... Podría intentar bajar de alguna forma ¡Ah, es verdad! ¿No recogimos una cuerda? Quizás la tenemos que atar a la estatua o algo de eso A ver, vamos a guardar por si acaso me mato Creo que debo de ser eso, ¿no? Deja que los ángeles carguen tu carga De una manera en que nunca pudieron por mí Esta estatua se ve bastante robusta Me pregunto... Si la acuerda, ¿no? Listo Esto funcionará Ahora solo... Tengo que bajar por esta cosa ¿Qué pasa? ¿Te dan cosas las alturas, Kyle? Bajar la cuerda, sí Bueno, a mí me daría más cosa que se rompiera Ah, la carta esta Es verdad que no pudimos recoger Ya decía yo Me estaba preguntando ¿Cómo conseguiremos ese objeto? Si ponía que las puertas no se podían abrir Que estaban atascadas Parece que terminé en la sala de recursos Dada la forma en que han ido las cosas hasta ahora Probablemente debería mirar un poco antes de volver a subir Un sobre de aspecto relativamente prístino Yace en el suelo ¿Qué es esto? ¿Una carta? No parece que esté dirigida a nadie Me pregunto si debería tomarlo Sí Tienes la carta Una carta en un sobre en blanco Sellada con una pegatina de corazón Espera, voy a guardar antes de abrirla Porque pone que está cerrada con un sello Y me lo tengo que cargar para abrirla, ¿no? Tengo un mal presentimiento sobre esta carta Quizás sea mejor abrirla y asegurarse de lo que hay dentro Creo que me van a dar un game over por abrirla ¿Abriste la carta? No espíes, oh Dios mío ¿Ah? Voy a morir, ¿verdad? Creo que hice bien en guardar ¡Demonios! Mis ojos están picando mucho en este momento ¡Oh Dios! ¡Oh Dios mío! ¡Queman, queman! Sí, algo me decía que leer la carta No era buena idea Que no sé, cuando leí que estaba sellada Es como... Algo me dice que no es buena idea Eso nos pasa por ser curiosos Oh Kyle, solo no pudiste evitarlo, ¿verdad? ¿Abrir la correspondencia de alguien sin permiso? Seguro que tu madre te enseñó mejores modales que esos En caso de que no lo notaras Esa carta no era para ti Lo sé, triste, ¿no? Nunca solía recibir cartas tampoco En cualquier caso Intentaría descubrir a quién pertenece si fuera tú Supongo que a la chica del baño Probablemente la necesitan muy desesperadamente Y confío en que no meterás tu nariz en donde no pertenece de nuevo, ¿verdad? Sí, la chica del baño tiene pinta de que es una representación de dolores, claro Bueno, pues carguemos Los libros están demasiado dañados Vale, no parece que vaya a haber nada más Sí, desde aquí no se puede abrir tampoco Parece que tengo que subir por la cuerda para salir de aquí Pues vamos arriba Trepar la cuerda Bueno, un segundo, el reloj supongo que no hay nada, ¿vale? Por si acaso no vaya a ser que Oh, me he dejado aquí su objeto en esta sala Tengo que volver Vale, pues bajemos Pues sí, lo único que se me ocurre es ir a la chica del baño Si es que no hemos visto a nadie más aparte de ella Hola, ¿qué tal? ¿Por qué? De todos modos, ¿por qué siquiera me molesto en soñar? Debería haberlo sabido Fue una mentira todo el tiempo Nadie... Nadie podría jamás amar a alguien como yo ¿Qué? No digas eso Si sigues tirándote abajo Tus sueños nunca serán realidad Tienes que creer en ti misma Cuando salgamos de aquí ¡Cállate! ¿Qué sabes tú, Kyle Mason? Eres popular Eres normal Sabes lo que es ser amado Estoy harta Harta y cansada de creer en algo que nunca será verdad Viviré sola Moriré sola Y no hay nada que tú o yo O nadie pueda hacer sobre ello Yo creo que disculparse, ¿no? Lo... Lo siento Solo estaba tratando de ayudar No, yo lo siento Desearía poder creerte Pero no puedo Simplemente ya no puedo Solo... Olvídate de mí, por favor Tiene razón No lo entiendo ¿Cómo alguien puede sentirse tan... Desesperado? Debe haber algo que pueda hacer para ayudarla Si la cartita... No es mucho, pero quizás... Quizás esto fue para ti todo el tiempo Deslizaste la carta por debajo de la puerta del baño ¿Qué es... esto? Es... Kyle... Gracias Siempre... Siempre he querido leer algo como esto Bueno, ahora tienes la oportunidad ¿Lo ves? Siempre hay esperanza Algún día, en algún lugar Conocerás al indicado Estoy seguro de ello Desearía... Desearía... Desearía que pudiera decir lo mismo Pero... Es... Es demasiado tarde para mí ahora ¿Ah? Espera ¿De qué estás hablando? No lo entiendes Ya he dejado secar mi esperanza No hay nada más en lo que creer Mis sueños murieron hace mucho tiempo Y en una manera También lo hice yo No, espera Solo escúchame Gracias, Kyle Intentaste tanto ayudarme Y por eso siempre estaré agradecida Pero lo que está hecho Hecho está No puedo borrar la decisión que tomé ¡No! ¡No, no, no! ¡No lo hagas! ¡No te atrevas a hacerlo! Adiós, Kyle Lo siento ¡No! Nunca se vuelve más fácil Ver a alguien morir Otra chica que necesitaba mi ayuda Otra chica que no pude salvar Pero... En este momento Estoy comenzando a entender Quién era esta chica realmente Una chica que eligió no ser ayudada Una chica... Que eligió la destrucción en su lugar Maldita sea ¿Está... abierto? No Tengo que seguir adelante Es la única manera en que podré terminar esto Es demasiado tarde para salvar a alguien Pero no es demasiado tarde para poner fin a toda esta muerte O sea... O sea que hay que entrar, ¿no? Eso parecen pinchos Nada parece quedar de la chica del baño Excepto un solo charco de sangre Vale, supongo que tengo que ir a leer eso Pero bueno, viendo el tiempo Lo dejaremos ya para el siguiente vídeo Por favor Nada de pistas Ni ayuda Dejad que lo resuelva yo Precisamente no lo he querido leer a posta Para que nadie me diga lo que tengo que hacer Bueno chicos Pues aquí se queda esta parte de Prom Dreams Y también le toca descansar por esta ronda Mañana nos tocaría continuar con Resident Evil 4 La campaña de Ada Que pues nos debe quedar bastante poco No sé si lo terminaremos ya en esta ronda también Así que nada chicos Pues muchas gracias por ver Comentad Suscribíos Y demás Y... Adiós ¿Solo soy la segunda más alta? ¿Yo? Mierda Esto es malo Sin esa beca yo Yo Bueno Entonces me pregunto ¿Quién es el listillo Que está intentando robar mi título? ¿Dolores Roth? ¿Esa pequeña bebé ricachona?